¿Qué falta le hiciste? ¿Qué falta le haces, amor? Mi dulce ¿Qué hubieras hecho tú en este caso? ¿Qué hubieras dicho a nuestra hija? A nuestro muchacho ¿En qué me equivoqué? ¿Pero qué quieren? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me quieren hacer infeliz? ¿Por qué? Desde que entró a mi vida Lo único que he hecho es aprender a A respetarla y a quererla Ella me enseñó lo que Lo que es la vida Me dio Me dio el hambre que ella tiene por la vida ¿Qué hice, pal? ¿Qué está pasando con ustedes, muchachos? Están destruyendo sus vidas Y yo aquí sin hacer nada Nada ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video